La celebración de la Eurocopa y en Albacete vuelve a crear polémica. Los hosteleros han solicitado al ayuntamiento que se haga una excepción durante el campeonato y se les permita colocar televisores en sus terrazas para que los clientes puedan seguir los partidos. Porque en verano cualquiera se encierra en un bar a ver un partido. La Eurocopa siempre es un horario que es prudente, que no es como si fuera un mundial, que es a las 12 o la 1. Eso supone un beneficio grande para los negocios de la zona de Albacete y sobre todo para los clientes, lo cual les permite ver el equipo de nuestro país en todos unidos. Se trata de una competición en la que muchos eligen el VAR para seguir los partidos porque aquí todos son seguidores del mismo equipo. Los partidos de España ya son distintos, porque ya está todo el mundo junto y les gusta. Están con la gente, están con los amigos, no sé, es diferente. Me parece que es lo mejor que pueden hacer, que se crea que ambiente y no sé, hacer un buen equipo nosotros también. Aunque este cambio no sería una buena idea para todos. Los vecinos de las calles Concepción, Caldereros y Tejares piden que no se modifique la normativa. Indudablemente estamos en contra. No se podía circular, ni incluso, aunque hubiera sido de emergencia, ni ambulancia, ni nada. Y por supuesto, el entrar a las viviendas o a los garajes de los vecinos es imposible, aparte del criterio y demás. Si el ayuntamiento decidiera dejar la normativa intacta, sería una mala noticia para los hosteleros. Pocas fluencias, la gente al final se busca otro local o se busca en casa, con estas televisiones y dejas de vender. Desde el ayuntamiento no han querido hacer declaraciones ya que están estudiando ambas solicitudes. Y es que vecinos y hosteleros de este barrio viven en la interna lucha entre la diversión de unos y el descanso.